En la calle Castillo, pasamos a la urbanización Toribio Camilo. Miren, en numerosas ocasiones hemos colocado la denuncia, pero hoy que hice el recorrido, eso es tierra de nadie. Eso es tierra de nadie. La maleza ha ocupado las principales calles de la Toribio Camilo. Hay viviendas, muchas viviendas, pero las calles están totalmente abandonadas. Faltan aceras, contenes, pavimentar las calles. Es una situación que se convierte incluso, y miren las imágenes, en espacios para los delincuentes que tienen a esa gente totalmente desesperada. Después de las 7 de la noche, yo les recomiendo que si usted no logró llegar a la Toribio Camilo a su casa, quédese fuera, porque corre el riesgo de que le asalten, le despojen de sus pertenencias, porque ahí los que son dueños de las calles son los ciudadanos haitianos. Ahí tienen frituras, tienen colvaditos, o sea, una tierra que no pagan impuestos, no tienen propiedad, pero que son los dueños. Son absolutamente los dueños, familia completa de 12, 13, 14 y 15 miembros. Ustedes saben cómo son los ciudadanos haitianos, ¿verdad? Entonces, ahorita dicen que hay discriminación o racismo. Entonces, es una situación totalmente preocupante, porque los residentes en esa zona imploran a las autoridades correspondientes que busquen una salida a la situación. Imagínese que usted no puede llegar a su casa después de las 7 de la noche. Por ahí no pasa una patrulla policial, ¿verdad? Que las patrullas policiales están ocupadas en recorridos. Entonces, como andan todos en el patrullaje por un solo espacio, los ladrones aprovechan, siguen su ruta, su trayectoria, y se van por el otro lado a delinquir. Y esa es la situación que están padeciendo los comunitarios en la Toribio Camilo. Vamos a ver. Bueno, aquí en la calle, como ustedes pueden ver, esto está abandonado. Aquí no tenemos esperanza, porque imagínate, aquí no viene nadie. Bien que había de ir cumpliendo y aparto, pero eso nada se ve. Además, también hay otro problema. Aquí para ver un policía, quizá mensuales se ve una patrulla que pasa. Imagínate tú, cómo es que estamos aquí. ¿Qué le han dicho las autoridades? No, aquí imagínate, aquí en la Junta de Vecinos funciona un poco lenta, pero siempre viven ofreciendo que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, y nunca hacen nada. Estamos huérfanos. Miren, ese es el tema. Las autoridades deben resolver. Colóquenme nuevamente las imágenes de la Toribio Camilo, de las principales calles de la urbanización Toribio Camilo, para que los que conectaron ahora puedan verificar la situación.